Pero te digo que vos no sos uno de ellos Lo que con mis versos, con besos, sos más bello Y te digo que no tenés el esquema Entendés que no entiendes la estructura Pero tenés tu estructura, sola, fuerte Pero te digo que no entendés de arte Por eso te digo, tu futuro ahora es duro El uranio, te podés comer Sabés que te digo que ahora va a retroceder En el retroceso, sabés de mis versos Te digo que vos a una rima, nunca la va a ver Nunca va a salir de tu boca Sabés que me voy a estar ahora fácilmente Pero te digo que ahora es duro que me despedes con tu cajón Es el tu boca, es que estás muero de un bojo Gravalo, yo Yo no sé, 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 yo no sé Vaya te mata de acá Yo no sé, yo no sé Celulares de lado a lado, de lado a lado, celulares de lado a lado de los monos sonados, vos te vas para el callejón ahora ven, te entros así en la primera, nunca creo, no te rompí nada ahora te enfrenta con el MC ¿Sabes que? que soy como titano ¿Sabes que vengo de ropa extraño? ¿Sabes que vengo y soy el volante, mirando un gigante contra mi bichón ¿Sabes? que vengo yo de nuevo ¿Sabes que al mío le hago un león? ¡Dale! No estás fan mío que escribí mi nombre con grafiti Me llaman nada de los creditivos porque me dijiste que bien representaba la city Pero te digo, entonces así pasabas gratis Pero vos gordito pasas lo de pati Te digo que ahora te patinas Pero después conmigo ni a te asemejar Como por tu complejo ya te vas Solito sabes que vos sos un descanso Sabes que es fácilmente ahora yo no me canso Te digo que vos entras en crisis Lo difícil pero te digo que ahora yo me canso con el hip hop Vos tenés el top Por eso te digo sos más duro que un robot Y yo no sabes que ahora yo te derrito Vos sos un robot entonces ahora te derretí todos los circuitos No pasa más electricidad pero me convierto en eléctrico Y métrico al cualidad Que el pido no de nuevo ¡Aplausos gente! Mirá que jejón la palabra de Macorita ¡Sos oscuro! ¡Más salido!